Pilotos, los que están ya inscritos en la lista, aún no se ha cerrado el plazo. Tenemos representación internacional, pilotos habituales del Campeonato de España, incluso la Copa Simca que va a puntuar en esta prueba. David, adelante a los acontecimientos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo otra vez. Quiero comenzar por comentar un poco cómo surgió este tema de la prescripción con el Parlamento Nacional. Que bueno, pues sí que llevamos tiempo pensando en ello, que hay posibilidades, yo creo, de que seamos más grandes. Entonces, bueno, siempre hemos estado en comunicación con la generación española, se han interesado mucho por nuestra prueba. Y sobre todo el enlace directo ha sido nuestro director de carrera, que es Pablo Saiz, el que ha hecho que demos este paso. Simplemente es que nos evalúen, que veamos un poco dónde podemos fallar para intentar mejorarlo. Y sobre todo, pues bueno, en el caso de que sea favorable y todo vaya fenomenal, como hay otros años, pues habrá que ver si hay posibilidad de medios económicos y humanos para llegar a serlo. Tenemos una ilusión terrible, así que con esas ganas yo creo que podríamos llegar. Y luego, no quiero olvidarme de nombrar patrocinadores también. ¿Qué iba a ir justo después? Vale, pues bueno. Si quieres, dale. Aprovecho. Y quiero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Ampuelo, que está siempre ahí. Ha estado en estos tres últimos años, tres ediciones, y ahora que ha cambiado la corporación, pues hemos vuelto a tener comunicación con ellos directa y lo han acogido muy bien también. Están ahí para lo que necesitemos y eso se nota. Están ilusionados con la prueba y igual que nosotros también. Entonces, bueno, pues parece como que se contagia un poco todo, ¿no? Queremos agradecer, como siempre, también a nuestro principal patrocinador, que es Beco. Le tenemos por aquí. Es el concesionario Citroën de ese Nissan y Kia de Laredo. Y bueno, pues desde el segundo año que ya nos pusimos en contacto con él, vi una oportunidad para ellos también en estar en esta prueba como caravana de la prueba. Nosotros con ellos, pues tenemos una relación estupenda. Nos llevamos muy bien y, pues bueno, colaboramos de la mejor manera posible y yo creo que seguiremos así más años. Quiero también nombrar a la empresa Fildias, que nos da, pues aparte de su aportación, nos suministra nuestra aplicación móvil que tenemos de la prueba, donde las podéis descargar, tanto para Android como iOS. Y damos los últimos, bueno, pues... ¡Gracias!